Ok, una de las cosas que más me preguntan es qué papel utilizo para colorear. El papel que utilizo es el Stratmore Colored Pencil, que es un papel hecho especialmente para lápices de color. Es genial porque el color se adhiere muy bien a él y es muy duradero, no se tiende a gastar. Los colores que utilicé para este dibujo fueron los Caran d'Ache. Se han vuelto mis favoritos, ya se me están acabando, pero en serio se los recomiendo porque ellos son muy duraderos. La punta tiende a no gastarse tan rápido y te duran muchísimo y el acabado es genial. En serio que estoy adicto a estos colores. Tengo los Prismacolor Premier pero ahora quiero comprarme lo más pronto posible la nueva caja de Caran d'Ache. El lápiz que usé para el boceto se llama Natura y también es de Caran d'Ache. Es genial dibujar a Juanpa porque él me ha motivado mucho, he estado viendo sus videos y todos los logros que ha tenido últimamente son inspiradores. A uno como YouTuber ese tipo de cosas lo motivan a todos los días tratar de hacer un mejor trabajo porque es genial llegar a ese punto. Todos los YouTubers que he dibujado últimamente de verdad me motivan a mí a continuar en esto porque es un poco difícil pero si ellos pueden uno también puede. El secreto es la constancia. Así que felicitaciones a Juanpa por lo de Dolce Gabbana y por todos sus logros. Para hacer el fondo decidí hacer algo inspirado en el arte que Juanpa ha estado publicando en su Instagram y en su Facebook que es el arte de un artista de allá de Los Ángeles y es así muy colorido. Así que espero también les guste y me digan qué les parece. Dibujé el logo de Los Caballeros para agregar un elemento personal y también coloqué el X-Party que es de la canción del inicio de sus videos. Ahora la firma y listo. Me gustó mucho. Y bueno este es el resultado de el dibujo de Juanpa. Espero les haya gustado y se hayan reído con ese open video. Fondo fue algo súper cool. Fue una de las cosas más cool que me gustó hacer. Y bueno si les gustó el video por favor denle like, compártanlo y etiqueten a Juanpa para ver si lo llegas a ver. No olviden dejar en los comentarios que otros YouTubers les gustaría que dibujara. No olviden también activar las notificaciones para que él llegue a su celular o a su tablet cuando yo publique un nuevo video. Espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Adiós chicos.